Ayer estuvo en León, con motivo de inauguración de Zapica, el secretario de Economía a nivel federal, El Defonso Guajardo Villarreal, quien se dijo confiado en que los precios se mantengan controlados y en que el peso mexicano pronto recobre la estabilidad. En esta visita a la localidad, el servidor público federal aseguró que la inflación mantiene sus niveles más bajos desde que la mide el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Guajardo Villarreal sostuvo que el mundo vive momentos de turbulencia, y por ello diversas monedas están atravesando tiempos complicados, con fenómenos como depreciación y devaluación. Todo ello tiene su raíz en la creciente demanda de dólares provocada por la especulación, que a su vez encuentra su origen en la posibilidad de que el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos eleve la tasa de interés. Esto implicaría que quienes hayan comprado dólares puedan revenderlos posteriormente a un mayor precio en el mercado de préstamos y crédito. Para el secretario de Economía, el nivel de apreciación que se ha presentado en torno al dólar es insostenible, por lo que tendrá un nivel de reversión próximamente. Será así, dijo, que el peso pueda recuperarse frente al dólar. Este es el secretario de Economía rebosando optimismo. Yo siento que estas experiencias de apreciación de una divisa como el dólar las hemos tenido en el pasado, y ha habido posibilidades de estabilización y de reversión en el material del tipo de cambio. Afortunadamente, el último indicador de la Inegi en materia de inflación demuestra que seguimos batiendo récords en bajo nivel inflacionario, lo que nos dice que hasta el momento no ha habido un impacto en el nivel de precios motivado por el sector importador. Lo que quiere decir es que los precios no se han modificado hacia la alta en el sector que de alguna manera tiene insumos importados, esperando el nivel de estabilidad y equilibrio de mediano y largo plazo del tipo de mercado. ¡Gracias!